Para mí realmente un gran privilegio, les bendigo a cada uno, venimos de un largo viaje en estos días, nos encontramos predicando fuera de Puerto Rico, pero contento de llegar hasta acá y de poder compartir con ustedes y ver lo que Dios está haciendo, como decía hace un momento atrás, es sumamente maravilloso. Yo llevo tiempo ya en las maratónicas, viniendo, compartiendo y es maravilloso ver como todo ha ido evolucionando, verdad, los tiempos van cambiando, pero hay cosas que cambian para mal, hay otras que cambian para bendición y yo creo que las maratónicas han sido un proceso de evolución maravilloso, el espacio que hay para recibir palabra es glorioso y espectacular y definitivamente Dios tiene algo para ti. Quiero compartir contigo y quiero más que una predicación en el día de hoy, estoy buscando aquí en mi Biblia electrónica el verso, quiero leer una escritura dentro de un momento y más que una gran enseñanza lo que quiero es inspirar a tu corazón para que creas algo que el Señor puso en mi corazón mientras venía para la maratónica, mientras venía para acá y se encuentra en el libro de primera de Corintios y mientras tú lo buscas ahí en tu casa, quiero que pienses por un momento en lo maravilloso que es en nuestras vidas cuando recibimos sorpresas, no sé cuántos han tenido esa experiencia, verdad, y yo sé que hay gente que dice que no le gustan las sorpresas, pero yo creo que a todos nosotros realmente nos gustan las sorpresas, aún aquellos que dicen que no les gusta, verdad, aquellos que dicen que no les gustan es porque quizás le da pena o lo que puedan pensar, pero la verdad es que a todos nos gustan las buenas sorpresas y el Dios al que nosotros le servimos es un Dios de grandes sorpresas, es un Dios que tiene reservado para nosotros grandes bendiciones y grandes oportunidades, grandes cosas. Es bien curioso que cuando nosotros miramos la palabra del Señor, una de las cosas que me sorprende, de verdad, la gente que comienza con principios quizás complicados, difíciles, ver su final, ver lo último en su vida y ver lo que Dios tenía reservado para ellos, es algo que nos inspira, es algo que nos motiva, nos lleva a nosotros realmente a soñar, el ver que Dios es capaz de darle un final diferente al comienzo trágico de la vida de una persona, es algo que nos llena de inspiración. Y yo quiero orar por ti en particular en el día de hoy, como dije, no voy a ser muy profundo en esta hora, yo quiero darte una palabra que se encuentra en el libro de Primera de Corintios capítulo 2, Primera de Corintios capítulo 2, y yo más que nada lo que voy a hacer es una declaración de fe en el día de hoy, porque mientras nos aprestamos en los próximos meses, verdad, al cierre del año, nos aprestamos a cierres de temporadas y de ciclos, de épocas, creo con todo mi corazón que Dios tiene reservado para ti cosas que te van a sorprender. Fíjate lo que dice Primera de Corintios capítulo 2, el verso 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído o yo, ni han subido de corazón, en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Quiero llamar tu atención a dos o tres palabras, número uno, antes bien, como está escrito, esto está escrito, cosas, cosas, fíjate que está hablando de cosas, cuando hablamos de cosas, hablamos de cosas, hablamos de cosas tangibles, a veces la gente únicamente aplica estos versos a cosas espirituales, y aunque sí también estas cosas está en el aspecto espiritual, pero cosas, Dios tiene cosas, dice la Biblia, mira lo que dice, cosas que ojo no vio, ni oído o yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Una de las cosas que a mí me fascina es darle sorpresas a mis hijas, hace un par de años atrás, una de mis hijas, las dos más pequeñas, nos íbamos mi esposa y yo de viaje, y toda esa semana estuvimos molestándola, porque íbamos para un lugar que yo sé que a ella le gusta, íbamos a un lugar en particular, íbamos en ese momento, íbamos a Nueva York, íbamos, le dijimos que íbamos a tomar unos días, y estuvimos toda la semana molestándolas a las dos pequeñas de casa, que nos vamos esta semana, estábamos preparando la maleta para nosotros, cantamos música de Nueva York delante de ellas, y ellas, verdad, lo interesante es que ese domingo nosotros teníamos planificado, luego del servicio, dar la sorpresa que ellas se iban con nosotros, entonces nosotros calladitos le metimos la maleta de ellas en nuestro carro, sin que ellas se dieran cuenta, la llevamos vestida con ropa de la iglesia, en la iglesia nosotros nos cambiamos, la dejamos a ella con la misma ropa de la iglesia, nos cambiamos, porque si vamos a hacer la sorpresa, la hacemos completa hasta el último momento, y entonces yo me bajo del auto, la hermana mayor de ella que me estaba manejando, nos está dejando a mi esposa y a mí, pues ya sabía también, y entonces recuerdo, le digo a las dos bebés, vánganse, porque ustedes no se van con nosotros, y entonces recuerdo que una le dice a la otra, no te bajes, es una broma, no caigas, verdad, la grande, de las dos pequeñas, la más grande, si le agarra la mano, la otra, no te bajes, es una broma, nos están bromeando, verdad, no es cierto, pero luego después que le corrimos la máquina por un rato más, historia larga, corta, cuando le bajamos las maletas y le mostramos las maletas y que se iban con nosotros, yo quisiera que tuvieras el rostro de esas dos niñas, todavía el día de hoy, después de dos o tres años de haber hecho eso, los otros días estábamos en un lugar y me decía ella, recuerdo el día en que me dijiste sexto, recuerdo el día que nos fuimos para tal lugar, y es maravilloso como uno como padre, cuando uno se prepara con anticipación y comienza a preparar cosas que la gente no espera, que mis hijas no esperan, y uno está en ese momento, verdad, deseando entregarlo, y no se lo puedo entregar porque quizás no ha llegado el momento, no se lo puedo entregar porque si se lo doy antes, la sorpresa se arrina, entonces estoy buscando que nadie se entere, que nadie diga nada, y yo lo que quiero es que tú entiendas en el día de hoy, que antes de que termine esta temporada en tu vida, Dios tiene una sorpresa para ti, algo que ya está preparado, eso es lo grande, está preparado, Dios no va a inventar en el último momento, Dios no va a inventar a última hora, Dios tiene algo preparado que ojo no ha visto, que ojo no, verdad, que ojo no ha visto, que oído no ha escuchado, que no ha subido ni al corazón del hombre, cosas que todavía no han subido a tu corazón, Dios las tiene preparadas para tu vida, y yo sé que en el día de hoy hay gente que se siente desamparada, hay gente que se siente abandonada, a veces vemos los problemas, vemos las dificultades, vemos las situaciones, a veces vemos otras personas que tienen lo que nosotros estamos esperando, o lo que nosotros queremos tener, y nosotros nos desesperamos, nos ponemos ansiosos, nos da envidia, nos da celos, porque por ejemplo vemos como Dios le da una casa a una amiga mía, vemos como Dios le da una casa a un amigo mío, vemos como Dios le da un carro a un amigo mío, vemos como Dios hace esto con esta persona, y como que Dios se ha olvidado de mí, vengo a decirte en el día de hoy, cosas que todavía tú no has visto, cosas que todavía tú no has oído, cosas que no han subido todavía a tu corazón, ya Dios las tiene preparadas para ti, habrá alguien que lo pueda creer en esta hora, alguien que pueda tener la fe, la certeza de que Dios tiene preparado para ti algo más grande de lo que tú jamás habías imaginado, y hoy ya lo viene en el día de hoy, esas cosas que tú has soñado, esas cosas que tú has pirado, esas cosas que has deseado, Dios las tiene reservadas, Dios las tiene guardadas, Dios las tiene preparadas, y está presto para entregártelas en el nombre poderoso de Jesús, pronto te darás cuenta de la grande sorpresa que Dios tenía para tu vida, andas quejándote porque perdiste algo, andas quejándote porque algo no te salió bien, andas quejándote porque algo está pasando mal en tu vida, pero vengo a decirte en el día de hoy, cuando llegue el momento crucial, cuando llegue el momento preciso, te darás cuenta que ya Dios tenía todo preparado de antemano, y que tenía cosas reservadas para ti, que tú jamás habías imaginado, vengo a orar en el nombre poderoso de Jesús, por todo aquel que en el día de hoy puede creerle a Dios, por esos milagros financieros, esas cosas que Dios tiene reservadas en los momentos, en los lugares precisos, para el momento preciso para tu vida, para llevarte a entender que de antemano Él había hecho provisión, óyelo bien en el día de hoy, cuando Abraham subió al monte a sacrificar a Isaac, ya Dios se había provisto de cordero, cuando miramos toda la palabra del Señor, nos damos cuenta como Dios va proveyendo de antemano, como Dios va produciendo de antemano, es interesante cuando vemos a José ir a Egipto, y nos damos cuenta que al final de la historia, cuando oímos el final de la historia, qué es lo que realizamos, José le dice a sus hermanos, Dios me había enviado aquí por adelantado, Dios me envió al frente, Dios me envió para prepararos, ellos no sabían lo que había pasado con José, ellos no sabían lo que había ocurrido con José, pero ya Dios había preparado el camino para que ellos recibieran la provisión, óyelo bien en el día de hoy, creo contigo que cosas que no has visto, cosas que no has oído, Dios las tiene reservadas para tu vida, y que en el nombre poderoso de Jesús están prestos a manifestarse, yo quiero que tú vayas al teléfono en esta hora, quiero oír de personas que creen en la mano providente y soberana de Dios, y que dicen, Pastor voy a descansar, voy a pasar todo el día, o me voy a acostar esta noche tranquilo, o voy a pasar el día tranquilo, voy a pasar la mañana tranquila, cuando me vaya a dormir esta noche, cuando me vaya a levantar, mañana no voy a tener ninguna ansiedad, al mediodía cuando esté en mi trabajo, no voy a tener ninguna preocupación, no importa la hora del día, Pastor, voy a tener la confianza, de que Dios me va a sorprender, de que algo grande va a pasar, y de que Dios va a sorprender mi vida en el nombre poderoso de Jesús, quiero orar por todo aquel que ha estado pasando, por problemas de ansiedad, ansiedad en tu mente, por la crisis, ansiedad en tu corazón, miedo, temor en tu vida, en el día de hoy, inseguridad por causa de los problemas económicos, inseguridad por causa de las cosas que están pasando a tu alrededor, vengo a decirte en esta hora prepárate, porque ya Dios tiene cosas preparadas para ti, Dios tiene cosas preparadas para ti, y en el día de hoy vamos a creerle a Dios, que desaparece la ansiedad, desaparece el temor, desaparece el miedo, desaparece la preocupación, y por el poder de su palabra, esas cosas comienzan a manifestarse, y te vas a dar cuenta, de lo grande que Dios tenía preparado para ti, de forma sobrenatural, Padre en el nombre poderoso de Jesús, mira todo aquel que me está oyendo en esta hora, mira todo aquel que nos está viendo en este momento, por el poder de tu palabra, en el nombre que es sobre todo nombre, aquel que está viviendo momentos de ansiedad, de desesperación, de preocupación por causa de las situaciones presentes, desde ahora comienzan a creer, que tú tienes cosas preparadas para ello, cosas más grandes de las que están viviendo, en el nombre de Jesús, vea el teléfono, vea el teléfono, vas a tener la fe de un nene pequeño, vas a tener la fe de un niño pequeño esperando que su papá le sorprenda, y hoy vas a decir, ¿sabes qué? mañana será un nuevo día, y cuando me levante, cuando pase la mañana, y cuando llegue la noche, no voy a tener temor, y cuando pase el día, no voy a tener desesperación, desesperación, Dios tiene algo maravilloso para sorprenderme, vea el teléfono en este momento, quiero orar una vez más, por todo aquel que ha estado viviendo momentos de ansiedad, por la situación económica, momentos de desesperación, momentos de preocupación en tu vida, estás desesperado, hasta has sentido envidia, porque piensas que Dios se ha olvidado de ti, y Dios ha hecho cosas por otro, vengo a decirte en el día de hoy, Él tiene cosas preparadas para ti, que aún ni tú mismo has imaginado, vea el teléfono, espero tu llamada en este momento. En este tiempo de maratónica, estamos creyendo en el Dios de imposibles, y muchas personas se están sumando a acompañar su petición de oración, con una ofrenda especial para este ministerio de enlace, lo hacen como única vez, o también durante los tres meses, estamos creyendo que cada semilla, que cada ofrenda que ustedes están dando, en fe, estamos soñando con alcanzar más personas con el precioso mensaje de la cruz, así como la esperanza, la salvación y el amor está llegando hasta este momento a su vida, también lo va a llegar a aquellas personas que tal vez no lo conocen, y gracias también a la plataforma Enlace Plus, estamos llegando a lugares que ni siquiera imaginábamos, y están siendo llenos de la presencia de Dios, así que muchísimas gracias por creer en esto que es enlace. ¡Gracias!